La fuente de Piazza Mastai se encuentra en Roma, en el centro de la plaza homónima. Historia Tras el disorgimento en el que se interrumpió la actividad de los fontaneros romanos, tanto por causas de fuerza mayor como por un menor interés por las edificaciones de ese tipo, de las que la ciudad estaba bien abastecida, mientras que en 1860 se formalizó la unidad declarada de Italia, el papa Pío IX encargó al arquitecto Antonio Sartí el gran edificio destinado a albergar la fábrica de tabacos, que se iba a construir en el barrio de Trastevir. El palacio preveía también la construcción de una plaza al frente, que debía realzar la grandeza, completada con una fuente ornamental, en travertino, rodeada de una zona verde. Para tal empresa, el arquitecto Andrea Busiri Bici tuvo que dar cabida a todo el conjunto, demoliendo toda una zona ocupada por antiguas chozas populares. Habría sido la primera fuente monumental construida en el barrio de Trastevir tras la construcción. A principios del siglo XVII, de la gran exposición de Acwe Paola sobre el Janículo. La misma Acwe Paola, que abastecía de agua a los barrios del lado derecho del Tíber, aseguraba el abastecimiento de la fuente. Quizá por estar particularmente ocupado en la ejecución del gran proyecto de remodelación de toda la zona, o porque no se inclinaba excesivamente por las fuentes, el resultado fue una fuente de marcadas características del siglo XVI, completamente análoga a las creaciones más clásicas de la Portiane, con sugerencias de otros fontaneros de la época. La piscina principal, octogonal con lados verticales, se sitúa sobre una rampa también octogonal con tres escalones altos. Los espejos de los lados de la pila están decorados con el escudo heráldico del Papa alternando con volutas, ornamentales con el nombre del Papa y la fecha de 1865, año de finalización de la obra. En el centro, un balaustre octogonal sostiene cuatro delfines de cola cruzada sobre los que descansa un cuenco circular y poco profundo, de donde sale el agua de las fauces de cuatro leones tallados en la parte inferior. Otro pequeño balaustre central, en la cuenca superior, está formado por cuatro puti que sostienen el elemento superior del que brota el agua. Este es el único elemento de inspiración no del portiense, sino del maderniano. Se trata en realidad de una pequeña copa invertida, con la parte superior labrada en lascas, muy similar, aparte de las dimensiones, al elemento superior de las fuentes de San Plaza de Pedro. La última restauración data de 1996, cuando también se realizó un arreglo de la plaza. La intervención anterior, en 1959, sobre una fuente gravemente degradada, que incluía también la reposición de algunas piezas faltantes, solo se había realizado parcialmente. Gracias. 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 Gracias.